3, 2, 1, segundo festival audiovisual Con la asistencia de más de mil personas, el segundo festival audiovisual de la Universidad de San Pedro Sula superó todas las expectativas. El evento reunió al campus universitario y también a espectadores que disfrutaron de la presentación de cortometrajes preparados por los estudiantes de la carrera de comunicaciones y diseño gráfico. Sobrepasaron, yo creo que el público también eso se va a llevar, es el esfuerzo de todo un trimestre en la universidad de los chavos haciendo cortometrajes, de sacrificar horas también de tiempo y eso es importante. La noche fue amenizada por músicos nacionales. La intención de los promotores del festival también es crear una plataforma donde converjan los artistas locales. Los asistentes además disfrutaron de la exposición de fotografías e ilustraciones creadas por los universitarios. La verdad que sí, para empezar el hecho de que vengan los jóvenes a mostrar sus obras y dar ese sentido de conciencia porque estamos viendo que fotografía no solamente es un arte, también puede ejercerse como una profesión. Todo depende del empeño, de la pasión que cada uno le ponga. Con muchos premios, diversión y la promesa de una nueva edición culminó el evento que gustó a los asistentes. El festival nace con la finalidad de compartir los trabajos audiovisuales que los estudiantes producen durante los trimestres educativos. Es un incentivo y también un modo de exigir a los universitarios trabajos de mejor calidad que se exponen públicamente ante los críticos. Para su noticiero Campus Televisión, Annie Gutiérrez.